Es satisfactorio ver cómo están trabajando cada una de las organizaciones. Ustedes han escuchado y han visto cómo está trabajando el partido en todo el Estado. Es un partido que está en activo, es un partido vivo y que sigue con su actividad. Hoy tenemos un foro en Rosarito sobre turismo. El próximo lunes viene Rogelio Montemayor a dar una conferencia sobre economía aquí a Tijuana y cerramos los foros el martes 4 con el Foro de Desarrollo Económico aquí mismo en Tijuana. No concluimos ya la etapa del foro para poder construir lo que habrá de ser la plataforma política y la historia que presentará nuestro partido en el próximo proceso del Estado. ¿Tiene la certeza que el PRI va a recuperar Baja California? Esa tendrán que contestar los bajacalifornianos, si se unen, si se unen. Si llegan en unidad primero a la postulación de las candidaturas y después si llegan con todo el afán y las ganas a las urnas, pues habrán de recuperar. Delegado, comparte las declaraciones del presidente estatal sobre las cuestiones de la elección, cómo se va a dar, que sea un proceso interno de los bajacalifornianos y sobre la designación nacional. Usted como delegado nacional, ¿qué información tiene? ¿Cómo va a ser la convocatoria a la designación? Nunca el Comité Ejecutivo Nacional designa o impone, nunca. De ninguna manera. Es una decisión de los bajacalifornianos. Hay métodos en los que están asentados en el estatuto y a lo que le apostamos que esos métodos realmente nos lleven a consolidar y fortalecer la unidad interior del PRI. Entonces el que sea, el método que sea, nos llevará a ir fortaleciendo la unidad para poder llegar juntos y sobre todo fuertes a ese proceso. ¿Hay algún precandidato aspirante que ha mencionado que hasta el propio presidente de la república puede ser el que designe al candidato? No, el presidente tendrá muchas actividades ya que realizar. Es un país convulsionado, nos deja un país realmente con muchos problemas, con muchos conflictos, en zonas verdaderamente en guerra, como en mi tierra, en el Estado de Guerrero, en auténtica guerra y que tendrá que estar atento allá. Entonces el asunto de los partidos políticos y el asunto de nuestro partido político particularmente será una decisión que tomemos ya en lo que tenemos que ver acá en Baja California, en mi caso como delegado, si es que aún no estoy en ese momento. Y el presidente, los sectores, las organizaciones, los actores políticos que libremente han expresado su deseo de participar, pues es bienvenida esa expresión. Se han respetado los tiempos, las formas, todos han hecho lo que han tenido que hacer en la libertad que le permite el partido y el estatuto, mientras no haya convocatoria. Bueno, las expresiones han sido hasta prudentes de todos ellos.